El capitán de la compañía, el referido está per morir. El manda a vivir, ay, soy alpino, el que lo vengan a ritrovar. Y soy alpino, el que manda a vivir, que no nascarte per caminar. O con le scarpe, o senza scarpe, i miei alpini li volvió qua. Cosa comanda, señor capitano, que no ya de eso se va a arribar. E yo comando que el mi cuerpo en cinco pezzi sea tagliado. El primo pezo a la mía patria, el segundo pezo al batallón. El tercer pezo a la mía patria, el tercer pezo a la mía patria, el tercer pezo a la mía patria, que si recordó del primer amor. El último pezo a la mía patria, el último pezo a la mía patria, el cinco pezzi sea tagliado. ¡Suscríbete al canal!